concubinados, con hijos, también pueden ser parejas de recién casados, madres solteras o solteros que tengan un familiar de dependencia. Realmente son personas que realmente requieran de una asistencia inmediata en mejorar su calidad de vida en la vivienda. Y debe ser propietario de un inmueble o tener pagado un 25% para acceder a los niveles más bajos del proyecto. El ingreso familiar no debe superar los cuatro salarios mínimos, que estamos hablando de mil dólares aproximadamente, en forma mensual. Está dirigido a la base de la pirámide. El solicitante debe tener, como mencionábamos, la necesidad comprobada e inmediata para la ampliación o remodelación. Y lo que se le ofrece al cliente es que pueda ir ampliando o escalonadamente ir mejorando su vivienda. ¿Qué fue la innovación para nosotros? Realmente es la conjunción de esfuerzos entre todos los actores. Visión, Citibank, Elbit, Habitat y los clientes. Porque los clientes también tienen que estar de acuerdo en participar en este proyecto. Es la piedra angular en este producto, pues cada uno cumple un rol específico en la relación. Es el primer producto financiero lanzado en el país por la banca privada, dirigido a personas de bajos ingresos y que provee servicios no financieros al cliente, capacitación en educación financiera y asistencia técnica para la obra. La meta es llegar a 2.500 viviendas en esta primera etapa. Esperamos que sea la primera y hayan muchas más etapas. Porque realmente tenemos muchas expectativas con este producto. Bueno, eso es lo que les queríamos mencionar. No sé, Lourdes, si hay un video que queremos pasar. La familia Arguello vive como miles de personas humildes en Paraguay. Tres personas comparten una habitación que funciona como recámara, sala, cocina y hasta como un lugar de juego para Allen de tres años, quien pronto tendrá un hermanito. Nosotros queremos la casa para nosotros, no casa ajena, así como estoy viviendo ahora, por ejemplo. Yo le doy gracias a mi patrón, a mi jefe, porque confía en mí y me da un lugar también. Claudio, quien trabaja como peluquero en Asunción, buscó por mucho tiempo un préstamo que le permitiera dar a su familia una vivienda digna, pero abrumado por la lista de requerimientos que le solicitaban, nunca pudo acceder a esta ayuda financiera. La familia de Claudio es representativa de miles más en Paraguay, donde el 40% de la población vive en la pobreza y gana menos de 200 dólares al mes. Para los paraguayos de escasos recursos, el sueño de renovar o expandir una vivienda es ahora posible gracias a un nuevo proyecto de vivienda social, impulsado por la institución microfinanciera Visión, en colaboración con Hábitat de la Humanidad. Visión desarrolló este producto en alianza con Hábitat, realmente el producto ya estaba, era tratar de ajustar algunos factores, ya sean las características o en la parte de requisitos, donde tratamos nosotros de agarrar y reducir lo que serían la parte de recaudo. Esta alianza ofrece intereses bajos y disminuye el exigente listado de requisitos, que por décadas ha estancado a los pobres del país. Para obtener el préstamo, los solicitantes deben tener actividad laboral de tres años, ingresos de entre 200 y 1.200 dólares mensuales, y concluir dos talleres de educación financiera. Cuando nos unimos, lo que buscamos es que la gente que tiene interés en ayudar a esta gente, no piense que es una gente que realmente quiere la mendicidad, sino que busca una oportunidad, busca un espacio donde alguien pueda creer en ellos. Para desarrollarse, el proyecto Visión Hábitat requerirá de 3 millones de dólares, que serán garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros, a través de la ventanilla de oportunidades para la mayoría, estamos atendiendo lo que es el déficit cualitativo de vivienda en Paraguay, para tratar de mejorar las deficiencias que existen a nivel de estructura de las viviendas. La belleza de este producto es que se puede replicar en otras partes de Latinoamérica, donde el financiamiento en moneda local es también muy similar al caso de Paraguay. Hay mucha liquidez, pero no necesariamente esa liquidez se transforma en un financiamiento de largo plazo para este segmento. Parte de lo innovador de este emprendimiento es que Citibank estará facilitando el dinero en moneda local con el aval del BID. En los próximos tres años, se calcula que 2.500 familias paraguayas de escasos recursos podrán realizar mejoras a su hogar y así tener la oportunidad de transformar su futuro. Bueno, creo que siempre es bueno ver la imagen, ver la cara de, como mencionaba el ministro de Economía, el protagonista final. Y yo creo que en este caso particular de visión, este video nos ayuda a enfocarnos y no perder en vista el porqué. El porqué de estas innovaciones, el porqué de estos modos de negocio. Me gustaría empezar el, o bueno, continuar realmente el diálogo con ustedes, pidiéndoles su reacción acerca de cómo se inició el proceso de innovación interna dentro de las empresas. Yo creo que tal vez muchos de los participantes hoy pueden preguntarse cuál fue tal vez la reacción inicial dentro de la empresa, cómo se vieron, cómo se percibieron algunos de los riesgos que podrían implicar estas nuevas iniciativas y cómo se logró engranar dentro de la cultura institucional. Bueno, realmente nosotros partimos de la necesidad de nuestros clientes y de lo que teníamos para ofrecerle. Entonces, fuimos haciendo alianzas en principio con Habitat, conversando, y fue ahí que apareció el beat con mucho pulmón, como para impulsarnos a fortalecer esa alianza y buscar alternativas para encontrar un producto adecuado y que llegue a esta gente. Creo que la iniciativa y lo fundamental acá es el diálogo que hubo entre todas las partes en la convicción de que realmente tengamos que alcanzar este producto y este objetivo porque no podemos decir que, les puedo mencionar que realmente en el banco hay muchos planes y proyectos y no todos salen, ¿verdad? O sea, realmente acá lo importante para nosotros fue que cada actor esté decidido, convencido que realmente se puede alcanzar algún producto y buscando alternativas, ¿verdad? Porque con Lourdes hemos conversado muchísimo, hemos tocado muchas puertas, ella principalmente, y creo que ahí radica un poco, ¿verdad? O sea, si vamos a esperar a ver o a tratar de hacer las cosas como tradicionalmente se hacen, es un poco difícil que encalcemos estas metas, ¿verdad? Porque en este segmento las cosas todavía están por hacerse. Carlos, ¿cómo se realizó el acercamiento con Habitat? Sí, nosotros teníamos una alianza de pago de servicios, sus cuotas, realmente ellos tenían ya desarrollado algunos proyectos en el Paraguay, en el cual ellos mismos estaban otorgando el financiamiento. La necesidad de Habitat era poder llegar a más gente y también el fondeo, ¿verdad? Porque no contaban con el fondeo adecuado. Y bueno, en una de estas conversaciones, nosotros queremos apostar a este público, tenemos el fondeo y tenemos los aliados estratégicos que nos pueden facilitar las diferentes soluciones a este problema o a esta necesidad que existía, ¿verdad? ¿Cómo nació esto dentro del banco? Claramente, sin el BID no hubiese sido posible. Se me olvidó mencionarlo con más expulsión, porque la verdad es que han sido un gran promotor en esta idea y en la implementación de la idea. Ahora, nosotros hace casi ya cuatro años, buscando nuevos desarrollos, cómo llegar a nuevos segmentos para poder seguir creciendo y para poder buscar proyectos rentables, vimos la opción de entrar a este mercado, pero sabíamos que no era un mercado fácil, que era un mercado que nosotros no conocíamos, que sí podía generar muchísimo impacto, pero que no era de nuestro principal target. Entonces, cuando empezamos a desarrollar este modelo y vimos la necesidad de encontrar partners estratégicos que nos ayudaran a entrar en este mercado, fue cuando vimos la lógica de este negocio y al final es lo que nos permite hoy día creer y casi afirmar que vamos por el camino correcto, que es plantear un escenario, como decían, donde todos ganan, donde nosotros como banco podemos entrar al segmento que queríamos entrar, donde la empresa logra entregarle soluciones a sus clientes para que los clientes puedan comprarles más y puedan crecer y donde el cliente puede encontrar oportunidades que antes no tenía. Entonces, si logramos hacer que este modelo se conjugara de tal forma en que todos vieran ese beneficio, íbamos a lograr que el modelo funcionara. Déjenme explorar con ustedes el tema de la sostenibilidad de estas alianzas. No solamente la sostenibilidad a través del tiempo, pero la sostenibilidad financiera. Por ejemplo, en el caso de Hábitat, de la relación entre visión y Hábitat, donde obviamente Hábitat está brindando una asistencia técnica, que tal vez muchos pueden estarse preguntando quién paga esa asistencia técnica. En el caso de las alianzas con los distribuidores, ¿cómo se garantiza esa existencia de las alianzas durante el tiempo? En el caso de nosotros, si es que, como yo decía al principio, si es que nosotros les prestáramos un servicio financiero a las empresas, las empresas externalizarían su sistema de crédito cobranza. Simplemente dirían, ok, ya las personas que les prestaban efectivo ahora les presto en crédito, pero externalizo ese crédito y a las personas que les prestaba yo el crédito, también lo externalizo. Pero eso es un servicio que les puede aportar un beneficio, pero no un beneficio tanto como el que les presta este. Porque al hacer una alianza y al generar un proyecto en conjunto, ¿qué es lo que yo estoy logrando? Que la empresa les permita tener a los clientes más capitales de trabajo, por lo tanto pueden comprar más, les enseña, o sea, esto también viene de la mano con un yo te doy, pero también te tengo que educar. Este es un segmento que, como decían, en general no tiene mucho acceso a la educación y tampoco tiene mucho acceso al crédito, por lo tanto no saben usarlo. Por lo que viene de la mano un tema de responsabilidad. ¿Cómo los educo yo a que ellos puedan entender cómo comprar periódicamente y apagar ese crédito? ¿Cómo les educo a crecer su negocio? Entonces, en ese sentido, sí lo hace sustentable en el tiempo porque genera un vínculo adicional de la empresa con sus clientes, porque le está entregando un beneficio que antes no tenían. Le está entregando acceso a algo que antes no lo tenían. Lo que nos permite ir desarrollando y ir creciendo de a poquito, con obstáculos como todo. Es una generación de incentivos, pero también de responsabilidad. Claro, o sea, va de la mano más ligado. Eso todo solo no funciona. Bueno, en el caso de Habitat, ellos proveían hasta antes de este proyecto asistencia técnica en la construcción y también se encargaban del financiamiento. Hoy, con este proyecto, están proveyendo asistencia técnica. Habitat es una ONG. Proveen la asistencia técnica en la construcción. Realmente yo creo que ellos mejoraron su eficiencia muchísimo, puesto que hoy ya no tienen la necesidad o el costo de administrar una cartera de clientes o una cartera de préstamos, que lo están delegando en el banco, que es un especialista en administrar riesgos y préstamos a este segmento. Por lo tanto, me parece que la viabilidad financiera ha mejorado bastante. Nosotros no somos especialistas en asesoramiento en construcciones. Y bueno, por ahí yo creo que la eficiencia o la viabilidad y la sostenibilidad financiera ha mejorado enormemente porque cada uno está cumpliendo el rol que sabe hacer, el papel que sabe hacer. Por otra parte, dentro de lo que es el banco, todo lo que sea negocios, o sea, todos sus negocios, lo queremos transformar en negocios inclusivos, en los cuales proveemos, además de lo que es el servicio financiero, otros servicios no financieros como es la, en este caso el banco provee la educación financiera, porque estamos seguros de que el cliente cuanto más conoce, cuando más conoce sus derechos, cuando más adquiere capacidad de análisis, va a mejorar su eficiencia también, su capacidad de pago y su calidad de vida. Queremos que el cliente siga creciendo, como mencionó Francisca, y estamos seguros que con estas capacidades que le estamos proveyendo, van a conseguirlo. Magnífico. Ahí también es un tema clave de lo que es la adicionalidad no financiera, al beneficiario final. Bueno, me gustaría abrir a preguntas del público que tengan para Francisca, para Carlos. Sí, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Lucía Pardo. Quería preguntarte, en relación a la experiencia del Banco de Chile, recién decías que fue todo un desafío, ¿no?, educar a los clientes para, bueno, para tomar estos créditos y empezar a trabajar bajo este modelo. No dudo que debe haber sido todo un desafío. Pero quería saber, ¿qué es lo que sienten que aprendieron y que se educaron ustedes, como banco, al implementar esta experiencia, si es que aprendieron algo de estos clientes? Claramente es un camino de aprendizaje gigante. O sea, nosotros rompimos, o estamos rompiendo, porque en verdad, esto es un proyecto hasta el día de hoy de emprendimiento. Nosotros estamos apostando a que a fines de año vamos a alcanzar un tipping point que nos va a permitir escalar a 100.000, 107.000 almaceneros que hoy día hay en Chile. Pero lo principal que tuvimos que aprender fue a pensar un poco distinto. Porque si hacíamos banca tradicional, no íbamos a llegar nunca. O sea, hoy día un almacenero que se acerca al banco es prácticamente imposible. Lo van a mirar feo, va a sentir que lo miran con desprecio. Por lo tanto, no se va a acercar naturalmente. Entonces teníamos que ver la forma de cómo nosotros llegábamos a él, de una manera amigable. Y en cuanto al tema de las capacitaciones, que ahí también nos prestaron mucha asistencia de parte del BID, de cómo los educábamos financieramente a ordenarse. Son personas que en general son muy fieles. Si tú les prestas 100, ellos te van a pagar 100, porque lo necesitan para seguir funcionando. Pero si no los instruyes en esto, no logran ver una visión más allá. Entonces a nosotros también era decir cómo entendemos la lógica que ellos tienen y la adaptamos a nuestro modelo de negocio. O mejor dicho, desarrollamos un modelo de negocio que para ellos les es beneficioso. ¿Se entiende? Gracias. Odara, de Zona América. Quería preguntar, en el caso de Paraguay, ¿hay algún vínculo entre la decisión de financiar la ampliación o reparación de la vivienda y la posesión de un título respecto de esa vivienda? Realmente, la condición es que tenga que tener el 25% de un terreno pagado. No necesariamente debe ser propietario del inmueble, porque está direccionado al mejoramiento o refacción de la vivienda. No necesariamente puede tener el título, como puede estar pagando por ese inmueble. Lo que buscamos ahí es que realmente tenga un arraigo con esa propiedad que está haciendo. Y bueno, que realmente sea... Los clientes también pasan por un proceso de análisis por parte de Hábitat que los selecciona en su calidad de vida, en su forma de vida, que cumplan ciertos requisitos, que sean personas nobles, sanas, que sean referentes de la comunidad, como para que sean realmente buenos tomadores de crédito y cumplan con sus compromisos. Muchas gracias. En realidad la pregunta tenía que ver no tanto con la capacidad de repago, como con la formalidad o no formalidad en la construcción. Quizá yo la exprese mal. Sí, yo entendí que si era necesario que sea propietario del inmueble... Perdón, solo para aclarar. Es relacionado a lo que es la formalidad de la estructura propia del... El cumplir con los requisitos que en materia de edificación y en materia de seguridad social de los que trabajaron en ella, existen. Sí, Hábitat evidentemente provee asistencia a través de profesionales, arquitectos, que cumplan con todos los requisitos, con la municipalidad, con la comuna. Bueno, tiene que cumplir evidentemente esos requisitos. Buenos días, mi nombre es Miguel Rodríguez, de Club Empresa del Uruguay. Quería hacerle una consulta a la señora Escobar, del Banco de Chile, en la realización y en la puesta en marcha de ese plan de desarrollo para el funcionamiento de la parte del banco. ¿Cómo ha desarrollado y cómo ha reaccionado el mercado local a nivel de las grandes cadenas de consumo, la línea de los supermercados, frente a las pequeñas empresas que hoy les abren una puerta a nivel del financiamiento para la compra de sus productos de venta y generar competencia? ¿Y cómo han podido desarrollar si a través de lo que son las asociaciones sobremiales o es un trabajo de uno a uno lo que son? Por un lado, las alianzas estratégicas con las empresas importantes y con lo que es la parte de mediana y pequeña empresa, o sea, con los propios almacenes. Si entiendo bien tu pregunta, ¿es cómo nosotros lo hemos hecho primero con las grandes empresas y después cómo competimos o cómo ligamos con las medianas empresas? Sí, y sobre todo la reacción de las cadenas de venta masiva, o sea, los grandes supermercados. Ah, ok. Lo que pasa es que este producto lo diseñamos en un principio para los pequeños almaceneros que eran clientes de las grandes empresas, como Coca-Cola, como Unilever, como Nestlé, y está enfocado principalmente a personas naturales. No compite directamente con el tema supermercado. En el supermercado hay otro modelo de negocio desarrollado, es cómo financiamos a los clientes que hoy día van al supermercado, cómo entregamos nosotros una lista de preaprobados que van a la gente y al supermercado, pero ese modelo de negocio es distinto al que nosotros hoy día estamos operando. Decidimos partir por uno, que era este que logramos llegar a estos 107.000 almaceneros a través de las empresas que hoy día tienen relación directa con ellos. Para nosotros, como banco, era más fácil de acceder y más confiable por parte del cliente hacia nosotros. Entonces, en ese sentido, son modelos que hoy día no compiten porque son totalmente distintos. Y en cuanto a lo que me preguntaste de gremio, en general, este es un servicio que ofrecen las empresas a sus clientes. Por lo tanto, es un adicional que le ofrecen como fidelización a sus clientes, un nuevo modo de financiamiento. Entonces, en ese sentido, no convergen conflictos de interés ni problemas de competencia. Perdón. No han llegado a tener problemas con las mismas gremiales a nivel de las empresas, en este caso, la embotelladora, de lo que es Coca-Cola o Unilever y demás, dentro de sus rubros. Hoy día, se dio una situación puntual, hace muy poco tiempo, que están acusando de prácticas no monopólicas, sino que de excluir a las segundas marcas, que no están permitiéndole la entrada a los almaceneros, porque lo que siempre pasa es que Coca-Cola les pone los coolers y los coolers van solo con sus marcas y no le permiten la entrada a segundas marcas. Por lo tanto, en general, el mercado está un poco revuelto por ese tema. El beneficio que hoy día nosotros estamos viendo a este programa es que, a través de este, logran llegar a sus clientes y fidelizarlos sin excluir a terceros. Es una opción alternativa que le están dando de financiamiento. Por lo tanto, no lo están ni obligando ni presionando a que lo tomen, sino que lo están incentivando para que puedan generar crecimiento. Eso es muy distinto y aboca al crecimiento de los negocios y del país. Por lo tanto, en cuanto a gremios o sindicatos, no hay problema. Al contrario, están incentivando a que sus negocios crezcan, a que su gente crezca. Entonces, lo están usando como una herramienta para paliar esta percepción o esta discriminación de segundas marcas. Gracias. Gracias. Bueno, quería agradecer nuevamente a Francisca y a Carlos por ser panelistas y acompañarnos, haber viajado aquí a Montevideo para compartir con todas esas experiencias. Y espero que les haya sido de interés. Y, bueno, le paso la palabra a Tracy. Bueno, primero, mil gracias por la paciencia. Ustedes merecen realmente una... Bueno, fui a la escuela primaria Estrella Dorada, así que todos ganan Estrella Dorada. Bueno, primero, espero que hemos servido de inspirar, impulsar innovación, nuevo pensamiento de cómo hacer negocios, cómo debiéramos estar en alianzas para hacer estos negocios. Nosotros, digamos, nosotros, el Grupo BID, nuestros queridos también CAF y OEA, que me acompañan en la mesa, pero también del sector privado, sector público, o sea, todo lo que necesitamos. Yo creo que ya no hay ninguna sorpresa que sí o sí tenemos que trabajar en forma mancomunada para realmente llegar a reducir la pobreza y de seguridad en la región. Así que, mil gracias, solo para también reiterar que estamos siempre acá. después vamos a circular las presentaciones y luego también los puntos de contacto, pero si mis colegas de la oficina BID pueden levantar las manos, todos, simplemente aquí estamos, estamos siempre 24-7, así que pueden contactarnos también con cualquier duda siguiente. Así que, nuevamente, en nombre del Grupo BID, mil gracias por la paciencia, por su interés, y bueno, continuamos hablando. Gracias. Buen día.